Para mí jugar al fútbol es mi mundo y meter un gol algún día con la camiseta de Argentina, un sueño. Soy libre, transparente, me miro al espejo y me gusta lo que veo. Le pongo pasión a todo, voy siempre para adelante, esa es mi esencia. Tu esencia es nuestra esencia.